Hey que tal amigos yo soy Carlos Villalobos y venimos a un nuevo video Pues bueno amigos hoy voy a ir a la feria de San Matías Apóstol, así se llama creo, sí Pues aquí donde yo vivo hacen una feria y un jaripeo, la verdad no, a mí no me importa el jaripeo Yo como que me importan más los juegos mecánicos y todas esas cosas Y hoy les traigo cuatro invitadas especiales, la primera es Vene Norasco, la segunda María Sánchez La tercera Paola Velázquez y la cuarta Fanny Solís Ellas son algunas amigas mías, bueno unas de mis mejores amigas, todas ellas Y pues vamos a hacerlo como un video, como preguntarle, para que les digo mejor, vean el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vial en olasco en la feria de san matias apóstol me da nervio porque muchos nos quedan viendo amigos, saludos para el canal saludos para el canal ¡capulco! 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 ¡Rápido niños! ¡Nos vamos a ir en ese momento con la reversa! ¡Ay no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuál es la pared mejor! ¡Selías San Luis! ¡Vámonos en eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.